un saludo a todos cómo están cómo se encuentran un servidor acá para lo mismo antony con ustedes no olviden pasar por el instagram para lo mismo antony darle a la foto mandarme ahí los proyectos que están para interactuar no olviden suscribirse y dar like no olviden registrarse en dragonar y está buenísimo ese proyecto totalmente gratuito se lo recomiendo porque y le vengo a hablar de bitcoin manía para los que no tienen la capacidad mucho de invertir dinero aunque dragonar es totalmente gratis este en otro proyecto vale mi con manía el que ya me sigue ya sabe que me convenía el que no me sigue el que no es nuevo suscriptor suscríbete like pico manía es un poco parecido a roller coin de minería en la nube están trabajando en hacerlo mejor ya ustedes saben que es su casa aquí comprar un minero obtenga las primeras ganancias ok como retiramos acá estamos ok como ganamos aquí en el segundo así oye bien son los tres juegos que hay este se lo recomiendo da 40 y aquí igual este no se lo recomiendo porque es un cais sello y puedo perder aquí perdido bastante no me gusta este videojueguito el este no va a hacer más felices es un poquito más de un 라ín pero sobre el más siempre duro bueno ahora te lo recomiendo esto es bueno trae más cebolle no es un poco el teatro de la ganancias más棄as y los dos pasos más estábamos a la parte del que las personas están lesotras que están sentaderas van a salir de la calle lo que lo hacen de los dos pasos más lejos y se lo han hecho en que la gente está muy contento y se lo haciendo con los tres los pasos más lo해주aron y a también los dos pasos más no se lo que yo no lo veo y ahora no se lo hagan de la gente está fazendo hastaأ고 Gracias. 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 A ver si lo va a poder lograr. Ok. Listo. Acá nos dan nuestro. Acumulamos ya nuestro bono. Excelente. Y nos sale que tenemos ya nuestro satoshi de bitcoin acá. Ok. Si queremos retirar nosotros simplemente le damos en retirar. Y vamos a utilizar nuestro billetera de payer o directamente la de bitcoin. Ponemos el total que queramos especificar la billetera. Ingresa su pin. Ok. El que nos da en el juego cuando nos registramos la primera vez aquí en bitcoin mania. Un pin único. Ok. No se lo puede perder porque si no nos van a poder retirar cuando ustedes se registran la primera vez. Y ponen el mínimo de retiro. Vale. Por ejemplo aquí payer. Ustedes quieren retirar dólares o euros. En lo que quieran. Hacen la conversión y se transfiere. Vale. Bien. Bitcoin mania va lento pero seguro. Vamos a ver que queda. Y está haciendo seguro. Todavía está pagando y todavía está retirando. Pueden invertir en máquinas aquí en la tienda. Y comprar las máquinas estas. Estas te las dan totalmente gratis. Acá recogemos. Ok. Estas te las dan totalmente gratis. Por simplemente registrarte. Todavía están dando esa máquina gratis. Ok. Entonces vayan a aprovechar. Aprovechen ese descuento que tienen ahí. Ok. Ok. Aquí esperamos que pasen los segundos de verificación. Para que no ven esos 20 satoshi de Bitcoin que da el minero que nos dan totalmente gratis. No olviden dar like y suscribirse. Y cualquier otro proyecto o una minería en la nube que lleve por lo menos más de un año pagando. No vamos a traerle al canal. Ok. Minería en la nube que no tienen más de un año pagando. No vamos a traerle al canal. Porque puede convertirse en scan y en estafa como las otras dos páginas. 487. Entonces vamos a tratar de que el tiempo que tenga la página decida por ellos. Así la antigüedad de retiro la aguantamos. Bien. Aquí estamos. Pueden comprar cualquiera de estas. Ustedes deciden que invertir. Quiero invertir. Pusieron máquinas nuevas si se dan cuenta. Obviamente más costosas. Ustedes ya deciden por qué. Porque podemos tener una máquina por modelo. Ok. No es que voy a comprar 10 máquinas de esta, 10 de esta. No es una por modelo. Eso es lo bueno que hace que no se vuelve un despilote del mercado. Bueno. Eso es toda la información de Bitcoin Manía. Suscríbanse, denle like y me despido. Hasta luego.